Cilio Cilio, ábreme la puerta Cini está aquí Está durmiendo el desgraciado Ostia, como sabré esta luz No te hagas el boludo No te hagas el boludo Cilio, peces hay mucho en el mar La buscaban por toda la casa Pues busca otra chica Y te pones contento A ver, la orilla era Tonta encima, Cilio Soy la pero ¿Qué profesor eres tú? En mi clase no se habla ¿Qué clase? ¿Estamos en el salón? ¿Hola? ¿Quién es? Que se vea alguien por el porterillo Que se asomen más a la cámara que no se ve ¡Tú hay otra! Hay otra chica ¿Qué? ¿Tú que hay dos chicas en la puerta? Exi, tenéme la cámara, toma Que si yo tengo la cámara va a abrir No, primero, vení para acá ¿Tú? ¿Se ve ahí? ¿Qué hay? Te quiere esperar Actúa normal, actúa normal Actúa normal Yo no soy normal Estás desesperado, tío Te dejas a la chica y buscas otra el día siguiente ¿No habla supuestamente Laura tu novia? Laura no está ¿Eh? Si vuelve ¿Por que vuelva? ¡Así tiene dos! ¡Sartenazo a vos! ¡Sartenazo a vos! ¡Sartenazo a vos! Esta es buena suerte Identificación Hola Hola, ¿qué tal? Son iguales ¿Quién es quién? Soy la profesora ¿Ustedes quién son? Lorena ¿Ustedes como nosotros? ¿Como vos? Pase, pase Escúcheme No puede entrar a casa antes que le hagamos un interrogatorio Es verdad, interrogatorio A ver ¿Cómo se llama? Lorena ¿Edad? 18 20 ¿Sexo? ¿Tú qué crees? Te está diciendo hombre Yo no quiero decir nada ¿De dónde son? Madrid Aquí claro Esto está medio raro ¿Son de Madrid? Está un poco raro Estamos en Madrid Estamos en... Guadalajara Con la profesora No se le cuestionan Estamos en Buenos Aires No le asusta a las chicas nuevas Si no se van a ir tan rápido A ver, ¿y si les llegó un correo? ¿Qué decía el correo? Que venimos aquí a estudiar Se lo está inventando ya Lo estaba pensando mucho Cuando miras... Se lo está inventando Que no, a ver Le llegó lo mismo que a mí Claro, sí Venimos aquí a estudiar ¿Y cómo sabéis que a ella le llegó Lo mismo que a vos Y todavía no te dijo que le llegó? Porque me lo acaba de decir Eres tonto WUH A mí no me... Eh, 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 eh A Resilio no le digas nada Eh, eh, eh Te me cagas tú eh ¡Es Resilio y re fácil! Esto no puede ser Mira Tiro, te están pasando Las chicas por aquí Nada, eh Vamos a poner reglas Primera regla A mí no se me dice tonto Para empezar, ¿sí? Me gusta, es obediente Vale, me dijo Te haces caso ¡Me haces lo que me da la gana! Pero si Es rebelde la chica Hay que educar a la profesora con la sartén A ver, educación, sartenazo Depende de que criterios Mira, igualdad, eh, profesora Enfocáis o bien como está, está así prepotente ¿A usted le parece? Eh, te me calmas, baja la actitud Cuidado que sartenazo, eh Si Vamos a ver esta segunda ¿Dónde la asisteis? ¿A dónde la asisteis? ¿Aquí donde? ¿En el mundo? ¿En qué hospital? Joder, yo que sé, tío Es verdad, vamos Vamos a presentarles la casa, ¿no? Como me hicieron a mí Pues entonces se la doy yo Pero querían que cuarto tienen ¿Cuál es el 2? Rosara, mostré la casa ahí, vamos, ¿sí? Venga, chicas, a estos dos no le hagan mi caso Que son un poco tontis ¿Vos cómo va a decir que son tontos? En el cuarto número 2 no hay nadie ¿Cómo da la casualidad que le envían un mensaje? Con el cuarto que está vacío, ¿no? La verdad es que es muy raro eso No solamente, o sea, no solamente eso Sino que... Estos chicas, me vas escuchando el cuarto Dileo, tío ¿En serio empiezas? Pues no, madre Este es el 2 Tuvo está abierto, no Shhh Ahora está abierto, estaba cerrado el cuarto ese ¿Qué hacemos? ¿Que entren o qué? WTF Estamos ahí incendiando mi casa No entiendo nada, tío Que se miren la cara, ¿en serio? Bien, estamos cerrando la casa Están siguiendo la piscina No, que la piscina está sucia No, que vergüenza ¿Cómo es el gano? Que no miren la piscina Eres un alzado, tío No, porque ya está limpiendo la piscina Chicos, ¿cuántos likes para que la empuje la piscina? Yo voy a ir entrando, si te doy no es mi culpa La primera clase va a ser Limpiar la piscina Si, miau Comienza mañana Mira, está pasando un gato por ahí ¿Ves al gato? Está asustado por la profesora Mira esto La chica se cayó el palo ante la piscina Yo ahí la mano no la meto Métela Métela Se anima Hostia, mira como se mueve la mierda Chame, es una de cuartas La primera clase Bueno, mañana Todos traigan su bikini Yo también con bikini, ¿no? Chicos, ya saben el capítulo de mañana Si quieren vernos a todos en bikini 50.000 likes 50.000 likes ahora mismo Incluso exit Y quien mejor limpie la piscina Podrá tirar a todos a la piscina Sucia, no limpia Pero si la limpiamos, esta la limpia Esta será la limpia, esa será la sucia Vamos a llevar a las chicas nuevas A su cuarto Que vayan organizando todo Y hoy tenemos una charla nocturna Mientras que estemos cenando ahí podemos mirar películas Netflix Te da igual Te pongo una de Doraemon Pues la veo La ve, ¿no? Hoy miramos Doraemon No, Doraemon no, chicos Hoy vamos a ver el diario del Es una canelona ¿Qué estás diciendo, men? ¿Qué estás diciendo? Mira, escúchame, pastelosa Era un pastel, profe No pasa vergüenza Adelante de la chica Que me da igual Que me voy a disparar con la cámara Entran adentro, ¿no? Bien Pueden entrar Pero son técnicas de adiestramiento Profe ¿Quieres saber lo que hacíamos con el antiguo profesor? ¿Quieres saberlo? No, ¿verdad? No, no, no Es el lo macho, Silvio No, pero... Que está la chica nueva Que está la chica nueva Me hace pasar vergüenza Me hace pasar vergüenza Pero que me hace pasar vergüenza Pero le da igual Te puedo seguir el rollo Hay que dominar el instituto, tío Hay que dominarlo Y a la chica nueva Chicano, no hay igual A ver ¿Por qué está toda la luz apagada, eh? Y bueno, no sé cómo se prende ¡Qué luz! ¡A ver si es la luz! Pues no, si es una mierda de luz Ahora sí, chicas Ese es su nuevo cuarto Profesora, enseñar el cuarto Mientras que... ¡Exi! Vamos a otra hora allá A ver, chicas ¡Qué amplio! ¡Dios! Escúchame Tú Tú Ey Tenemos que ver Escúchame, vení, vení Pero la gente quiere que hablemos más ¿Qué opinamos sobre las dos chicas nuevas? Vamos a dar nuestra opinión Nuestra opinión sincera A ver Aún no las conocemos ¿Qué significa que son normales? Que no es tan mal de la cabeza como esta Que cambia de... De repente es mi ex, luego es alumna Y luego es profesora No, pero eso es porque le mandaron un correo Y se le subió a la cabeza lo del poder Y se está haciendo que es profesora Pero bueno, es divertido, es divertido Eso es divertido Tampoco está tan mal como Mr. C Y como Andro Que se le cambió todo Y a Andro ni nos habla Es que, chicos, Andro está encerrado en el cuarto Y ni nos habla Todo el día encerrado Todo el día encerrado O sea, literalmente si ahora Ahora si quieren subo van a ver Y está ahí encerrado Escuchame Ahora ¿Qué vamos a hacer con estas dos chicas? Capaz que a la noche le podemos sacar un poco de información Nos podemos ver una peli o lo que sea Y le sacamos información Una película ¿A ti te gusta alguna? Yo miro a la aventura Pelucula no, chica Escuchame, voy a buscar una peli arriba y vengo Voy a buscar una peli arriba y vengo Gente, esto me parece, pero te juro Que venga así cualquiera Porque así Están ahí Están ahí abajo O sea Y Vamos a hacer una cosa Me voy a encargar de buscar Una película Uy, que me estoy Acabo de ver algo por la cámara Y me estoy rayando muchísimo Hoy voy a hacer una cosa, chicos Voy a encargarme de buscar una película Que esté muy buena ¿Vos me estás siguiendo? No Estoy mirando la casa Ah, es que te estaba Estoy Estoy grabando Y te estaba viendo por Por la cámara Ya, pero estoy mirando Ah, bueno, bueno Dios What the fuck Chicos Le juraría que me estaba siguiendo Porque en la cámara esta A ver si me... Ahí está, en la placa de YouTube lo ven La cámara esta A veces se puede ver Lo que tengo detrás A veces sí, no me doy cuenta Pero otras veces puedo ver lo que tengo detrás Y estaba viendo así Y escuchaba pasos Y miro, miro por detrás Y la veo a la chica Y le juro que Juraría que me estaba siguiendo Pará Y aparte Que si no me estaba siguiendo ¿Por qué no estaba con la hermana Y la profesora? ¿Por qué estaba sola siguiéndome? Esto me parece... Pará, vamos a hacer una cosa Una película Quiero que me digan abajo en los comentarios Qué película podemos ver Para sacar la información a las chicas estas Segundo Esta chica... Algo tiene, boludo Tengo un presentimiento de que algo raro tiene, boludo Te lo juro Casi... Estaba en la puerta de mi... ¿Cómo te llamabas vos? No, no, no ¿Cómo te llamabas? Noelia ¿Noelia estaba en la puerta de mi cuarto? No No, que no, sí te vi No te pasa, no ¿Te gusta la casa? ¿Eh? Sí, está bien ¿Y cuánto tiempo te pensás quedar? No sé No sé Bueno Después hablamos Sí Y eso Y varias partes de semana WTF Exi Exi Exi, no sabes lo que acaba de pasar, boludo Exi ¿Qué? I have a problem, ok? Ok, tell me Ok, I have a big problem And today, the problem of today Is that I have a girl That she followed me all the time I see she followed me all the time Do you know, babe? Why? Why? Pero porque te sigue la chica No, no me estoy siguiendo ¿Pero por qué? No sé ¿Cómo que no sabe estilo? Pensa que yo tengo una bolada de cristal Estoy viendo todo el tiempo Me voy a robar algo y el que sigue para recuperarlo Yo que sé Alguno que logra Tú me robó algo, deje mi cuarto abierto Tu eres tonto No, acompáñame, me da vergüenza ¿Me da vergüenza? ¿Qué le digo? ¿La ha dicho de casa? ¿Qué hago? Tu niña, deja para fuera No diga nada, no diga nada Vamos a descubrirla, vamos a descubrirla ¿Qué afuera? Andando por su casa Te va a llevar a su casa, tonto Es mi casa Es mi casa también Uy, la profesora está muy histérica Hoy él sí está muy histérica la profesora, eh Desde que se puso el trajecito ese de profesora Estaba muy histérica Estaba la puerta abierta aparte, Exi Estaba la puerta abierta Y se acaba de cerrar sola ¿Qué? ¿Qué estás durmiendo en mi cama? ¿Qué estás durmiendo en mi cama? ¿Qué estás durmiendo en mi cama?